Atención Distrito Serrano de la provincia de Córdoba, Iglesia de Dios Villa Carlos Paz anuncia celebración de bautismo en aguas, recepción de nuevos miembros, celebración de la Santa Cena del Señor, domingo 29 de marzo a partir de la hora 11, por informes consultar Pastor Orlando Marucero, Facebook Iglesia de Dios Villa Carlos Paz